¿Qué pasa, tío? Estamos aquí en una nueva sección de mi canal, el top de la semana. En esta sección voy a subir vuestros gameplays, vuestros vídeos que me paséis vosotros, que sean de top enfados, top jugadas, top sustos y top troleos. Habrá 5 vídeos por sección. Y bueno, chavales, no quiero que nadie antes de empezar me diga ¡Ay, Thor, te copias top tickets, EPO, te copias de cualquier youtuber! Porque esta sección me la habéis ofrecido vosotros para poder hacer vuestros canales un poquito más grandes y hacer un vídeo súper chulo y súper fabuloso. Así que tras haber hecho esta breve descripción, empecemos con el top de la semana. ¡Ok! Comencemos el top de la semana con el top número 5 por el culo, Tera. Y bueno, voy a recopilaros todos los top en el mismo vídeo, ya que no tengo diferentes vídeos para diferentes secciones. Es como os presento al típico hater que lo único que hace es disparar por detrás, siempre nos joden las partidas para que parezcamos en el radar enemigo y al final acaben matándonos. Típico intento de troleo. Pero bueno, aquí vemos que le matan al primero, al troleador. Y bueno, aquí vemos que nos matan a nuestro amigo el Boltas94 y dice Y bueno, ve aquí que el gilipollas que le ha intentado trolear, ha tirado un paquete de ayuda y se ha rincherado como el WWE. Este gameplay lo ha patrocinado SmackDown. Y bueno, ahí ha tirado el paquete de ayuda, va a Voltas94, todo corre, va por el visil gesto. Ahí se acerca el gilipollas por el radar y toma en toda tu boca. Enfrente de la cara le ha quitado el puto paquete de ayuda con un gilipollas, aunque acaba muriendo. El top número 4 de la semana, empezamos con Mr. Tony98 aquí en top jugadas. Y bueno, chavales, aquí tenemos en raid, tenemos un francotirador diamantado, muy bonito por cierto. Que me encanta este francotirador, el DSR es muy bonito. Y aquí se saca una single para sacarse de sanguinería. One bit on screen para sacarse toda su racha. Ya da el típica, typical rachas of education, like, como no, un paquete de ayuda UAV y cazador. Obviamente estas son las típicas rachas que se pone un francotirador para ir un poquito a rushear y a matar bastante, ¿no? Ya vemos que Mr. Tony98 es bastante bueno. Vamos con Mr. Tony98, el top 3, que va a subirnos él también una super ultra baja. Que vamos a contar como si estuviéramos en Barrio Sésamo. Primera baja, aquí tenemos, estamos en Nakedown 2025 con MP7 silenciada diamantada. Segunda baja con un sniper muy bonito. Tercera baja aquí, cuarta baja en la casa de Nakedown. La quinta baja otro sniper, creo que era el mismo, con un UAV. Y nos sacamos aquí una sexta. Vamos ahí con un C4 muy bonito. Séptima, octava y una novena para dejarlo. Muy bonito esa ultra baja. Y aquí, pum, muere y no consigue el Vsator Vital. Pero bueno, muy buen clip esta ultra baja. Ha sido cuanto menos bastante flipante. Pero muy bueno, os dejo aquí la insignia muy bonita a tope con la copia. Seguimos con el top 2 de la semana. Tenemos aquí un enfado, digamos, porque el chaval no sé por qué se ha enfadado. Coge el móvil LG Optimus, creo que es, y lo tira al suelo. Y yo me he quedado flipando porque tengo una mierda de BlackBerry, una PatataBerry. Y bueno, le tira una piedra, le vuelve a tirar una piedra. El pavo la vuelve a coger y le tira otra piedra. Por favor, los padres de este chaval tienen que estar cabreadísimos. Pero bueno, vuelve a tirar otra piedra y se carga el móvil. Bueno, antes de presentaros el top final y el top número 1, os voy a dejar con su voz, ya que me ha encantado mucho. El top susto que se ha metido. Y bueno, chavales, os dejo aquí con Verde in Vega. Muy bonito el top. Y ahora vamos a ello, chavales. Espero que os haya gustado y ahora nos vemos. Paco, ¿estás ahí? Nada más pollo, Paco. Si me pongo aquí no me ven, ¿no? Vale, me he quedado sin batería. Y me voy a cagar en todo. ¡Socorro! ¡Socorro! ¿Qué me dejes? ¿Qué te meto, eh? ¿Qué te metes a mí? ¿Qué me gusta? ¡Puta! ¿Qué se está montando? ¿Una alquilla? ¿Ya subió el volumen? ¿Qué se está montando aquí? No, no me gusta mirar, no soy un enfermo como vosotros, dejadme. ¡Hijo de puta! ¡Ciérrate! ¡Ciérrate! ¡Que te cierre! ¡Que te cierre! ¡Que te cierre! ¡Saborro! ¡Saborro Paco! ¡Ayúdame! ¡Dame! ¡Dame! ¡Fuerza! No, ya te mata, no puedo, no puedo, no veo bien con la sangre, no veo bien con la sangre, no veo bien con la sangre. ¡Que puta salta! ¡Que me asesinan! Por Skype, por Twitter o por cualquier lugar, ¿vale? Y me lo paséis con el asunto de que top queréis meterlo, ¿vale? Pues juntaré los top enfados, los top sustos, los top troleos y los top jugadas. A ver si podemos seguir con esta sección que me está gustando a mí bastante, al menos no sé a vosotros qué tal. Y bueno chavales, nos vemos en mi próximo vídeo, ya sea un gameplay, ya sea un top, ya sea lo que sea o un streaming. Un saludete y espero que os haya gustado todo y hasta la próxima. ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal!